Muchas gracias por estar aquí. Yo lo que quiero es comentarles cuál es la posición de la presidencia de la Misa Directiva del Senado de la República. En relación con el proceso de elección de la persona titular de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta presidencia informa lo siguiente. Durante la sesión plenaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 7 de noviembre de 2019, se concluyó el proceso tendiente a la elección de la persona titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, efectuando la tercera votación por célula con base en el acuerdo que el pleno aprobó para tal efecto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos y Mexicanos, y el décimo terzo de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se realizó la votación por cédula de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, numeral 1, fracción tercera y 101 del reglamento del Senado de la República. Para tal efecto, las formalidades reglamentarias que se aplicaron en el desarrollo de la votación por cédula fueron las siguientes. La mesa directiva ordenó que se distribuyera a las senadoras y a los senadores las papeletas, a través de las cuales expresarían el sentido de su voto. Dos, previamente se colocó en un lugar visible frente a la mesa una urna transparente para depositar las papeletas. Tres, cada senadora y senador, al ser nombrado por la secretaría, depositó su voto en la urna. Cuatro, concluido lo anterior, tres secretarios de la mesa directiva extrajeron las cédulas de la urna y realizaron el cómputo de los votos en el pleno y frente a todas y todos los senadores. Cinco, la secretaría informó el resultado a la presidencia, quien lo dio a conocer al pleno, haciendo la declaratoria formal y ordenando el tráfico correspondiente. Seis, las formalidades anteriores se sustentan en las atribuciones legales establecidas a favor de quienes participamos en el desahogo de dicha votación. A saber, un, corresponde a la presidencia de la mesa directiva presidir los debates y las votaciones del pleno y determinar el trámite de los asuntos conforme a la constitución y a la ley orgánica y al reglamento del Senado. Y es facultad de la secretaría de la mesa directiva recoger y computar las votaciones y proclamar sus resultados cuando así lo disponga el presidente de la mesa directiva con base en el artículo 70, número 1, inciso E, de la mencionada ley orgánica. Durante esta votación por cédula, participaron en forma plural durante el proceso de escrutinio las secretarias y el secretario de la mesa directiva que se indican, como son la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros del grupo parlamentario del PAN, el senador Primo Doté Mata y la senadora Marta Guerrero Sánchez del grupo parlamentario de Morena. Dichos integrantes de la mesa directiva fueron los únicos encargados de realizar las siguientes acciones, recibir la urna por los votos depositados, sacar los votos de la urna, ordenar y clasificar las boletas de acuerdo con el sentido del voto y realizar el conteo e informar su resultado a la presidencia. La presidencia de la mesa directiva declara la validez de la elección de conformidad con los resultados proclamados por la secretaría. En consecuencia, la presidencia avala la legalidad del proceso de elección ya descrito con base en los siguientes argumentos. La actual mesa directiva se caracteriza por su composición plural, no obstante que en su naturaleza corresponde a un órgano jurídico y no político, en ella se encuentran integrantes de cada uno de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Senadores con la finalidad de propiciar los equilibrios adecuados y equitativos en la toma de decisiones que le competen. En el citado proceso de elección se materializó dicha representación plural a través de las secretarías y el secretario en funciones en ese momento.